La Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, a través del Instituto Nacional de Aviación Civil, INAC, inauguran la carrera de formación de pilotos civiles del Estado Plurinacional de Bolivia, con la entrega de dos modernas aeronaves para iniciar sus primeras acciones. Con la seguridad de que iniciamos un reto, la carrera de formación de pilotos del Estado Plurinacional de Bolivia apunta a cubrir una demanda que ya se hace en Italia. Cielo Seguro, para todos.